Vamos con el primer trabajo, se trata de tomar una botella de plástico como esta, le vamos a recortar a esta altura completamente, vamos a pulir bien esos bordes y luego tomaremos una tacita plástica de estas que traen helado, la colocaremos en la parte de arriba y vamos a marcar con un resaltador por acá o con un marcador en esta parte, luego por esa marca que le hicimos a la tacita vamos a recortar con la tijera, hay así de fácil, muy bien, luego de esto vamos a tomar una botella grande y le vamos a recortar la base, a esta base le vamos a poner silicona fría por acá, cierto, muy bien, después de esto colocaremos ahí nuestra botella para pegarla muy bien, en la parte de arriba colocaremos el cuello este y luego con cinta de papel la vamos a sujetar provisionalmente, después de eso tomaremos agua y colbón a partes iguales, hacemos una mezcla y con trocitos de periódico vamos a dar si quiera entre dos a tres capas a toda toda la estructura, la dejamos secar y el resultado sería este por acá, muy bien, luego de esto lo que vamos a hacer es tomar pintura blanca y lo vamos a pintar todo completamente y una vez esté seco tomaremos un permanente y le vamos a dibujar el diseño que queramos, así mismo lo pintaremos del color que más nos guste ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! y así amigos habremos terminado con este primer trabajo y se trata de este hermoso y espectacular florero que lo podemos utilizar como centro de mesa y queda muy bonito bueno para la segunda idea o trabajo vamos a realizarlo con una botella de las grandes le vamos a colocar silicona fría de arriba hacia abajo y con lana le vamos a pegar algunas tiras de diferentes colores de esta forma, vamos a dar la vuelta completamente y vamos a incluir también el forraje de la tapa como pueden ver por acá ya he colocado varias, está quedando muy bien, muy bacana, ahora lo que vamos a hacer es el mismo proceso, vamos a seguir forrando de este lado, hay así, con más lana de diferentes colores por aquí ya llevamos otra cantidad igual lo que vamos a hacer ahora es rellenar todos los espacios, todo esto lo vamos a rellenar completamente y en el cuarto espacio vamos a dejar una pequeña línea sin forrar para hacer luego otro procedimiento como pueden ver ya he terminado, aquí dejé el espacio por acá les voy a mostrar el espacio que se dejó libre sin colocarle tira de lana porque luego por ahí vamos a hacer un proceso pero antes de ello vamos a tomar dos cuellos de botella como estos y le vamos a untar silicona fría y lo vamos a forrar también con lana de diferentes colores una vez los tengamos lo que vamos a hacer es pegarlos en la parte de abajo hay así y lo vamos a hacer con un pegamento permanente o puede ser también silicona fría también pegaría muy bien, cualquiera de los dos nos puede servir así que pegaremos este por acá ¿cierto? y el otro pues en la parte de adelante y listo, ahora con un quemador o un cautín vamos a abrirle unos agujeros de esta forma de modo tal que por ahí quepa un cuchillo vamos a abrir varios ¿cierto? en esta parte de acá en el espacio donde no colocamos las tiras de lana una vez tengamos los orificios pues nada ya podemos colocar todos nuestros cuchillos de forma espectacular y así de fácil tenemos este portacuchillo amigos y este sería el segundo trabajo bueno vamos con el tercer trabajo, se trata de tomar un galón de aceite de estos plásticos vamos a recortar la parte de arriba lo que sería como los hombros de la botella tanto por la parte del lado de la tapa y la parte de abajo luego en un cartón vamos a dibujar el contorno de la parte más amplia recortamos esa figura y se la vamos a pegar al recipiente de plástico hay así de fácil, por acá lo vamos a hacer, hay así luego tomaremos un globo, lo vamos a inflar y lo colocaremos por acá sujetado con cinta de papel provisionalmente muy bien, después de esto tomaremos agua y colbón a partes iguales hacemos esa mezcla y con trozos de papel vamos a forrar el globo siquiera con cinco capas y la base siquiera con dos capas de este papel por aquí ya tengo varias capas dadas a este trabajo, como ven así iría quedando recuerde que pueden utilizar o papel periódico o hojas blancas recicladas así que vamos a dar más capas, como ya lo dije, cinco siquiera al globo y unas dos a la parte de abajo y una vez seque de un día para otro nos quedaría algo así ahora lo que vamos a hacer es muy simple, vamos a tomar pintura blanca y lo vamos a pintar todo completamente como para quitar estas marcas que en este caso es papel, hojas blancas recicladas y que tienen muchas líneas así que se las voy a quitar primero que todo para que luego quede seco y ahí si le vamos a dar los colores finalmente que queremos dar este va a ser una alcancía muy espectacular pero la voy a hacer alusiva al personaje Spiderman así que trataré de hacer lo posible en que se parezca a este personaje por aquí iría quedando de esta forma, ahora lo que vamos a hacer es darle lo más alusivo a él que serían como las telarañas, voy a tratar de hacer lo mejor posible para que me quede lo más parecido a este personaje ¡Gracias! 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 y listo amigos, así iría quedando nuestro trabajo ahora lo que vamos a hacer es abrir un agujero en la parte de arriba que lo podemos hacer con el cúter, obviamente es para ingresar por ahí las monedas cuando una vez esté lleno esta alcancía, recuerde que le podemos sacar el dinero por la parte de abajo despegando la parte de abajo y luego volverlo a pegar con el mismo procedimiento al abrir el agujero lo que vamos a hacer es reventar el globo de una vez y va a quedar el orificio, vamos con una brocheta a romper el globo que une abajo recuerden donde lo montamos sobre la botella y que quede el espacio de arriba hacia abajo completamente y así amigos, hemos terminado, espero les haya gustado el video no olviden suscribirse, les dejo aquí estos tres videos para que siga disfrutando de este canal de manualidades